Piñero Bike, tu tienda de ciclismo en Mérida Más de 200 metros cuadrados de exposición donde encontrarás la biciqueta que buscas Somos distribuidores de las principales marcas del mercado Special Light, Mérida, La Pier, Look, Pinarello Además contamos con el más amplio surtido de recambios originales y accesorios de todo tipo Y para que vayas bien equipado tenemos todo lo necesario para ello Equipaciones, cascos, guantes También encontrarás complementos nutricionales, barritas energéticas, geles Además contamos con taller para reparaciones y mantenimiento de tu bicicleta Piñero Bike, Mérida, estamos en calle Severo Ochoa, teléfono 924-690456 Piñero Bike, la calidad nos diferencia Termina la convocatoria que está en curso Y tenemos que hacer esa selección entre las tres convocatorias que se habían realizado Para elegir los mejores proyectos, pues como anunciamos, ese primero y segundo y tercero El proyecto de Almendrales Acelera sigue, como hablábamos Tiene la fase de captación de proyectos, la fase de desarrollo y luego la fase de consolidación Y ahora mismo a la finalización de esta tercera fase, pues tenemos que evaluar si entramos ya de golpe y de lleno Con todos los recursos al 100% en esa fase de consolidación Para eso tenemos que evaluar cómo están los proyectos de la primera, de la segunda y de esta tercera edición Que termina ahora para ver cuáles de ellos son susceptibles de consolidación Todo al final, vamos a decir, mucha terminología parecida a lo que estamos presentando Pero es que todo va en relación y todo es complementario Y ese es el estado de Almendralejo Acelera Un nuevo lugar en Almendralejo donde degustar una excelente cocina Café, tapas bar, mi arma Pruebe nuestros riquísimos desayunos Tenemos una amplia variedad de tapas y las mejores raciones, carnes, pescados Contamos además con pantalla de grandes dimensiones y zona para eventos Café, tapas bar, mi arma Nuestros clientes son la mejor imagen Estamos en una de las zonas más tranquilas de la capital de Tierra de Abarros Café, tapas bar, mi arma En calle San Blas, junto al colegio Antonio Machado